Hola que tal y bienvenidos a todos, esta vez nos pasaremos a Ice Cream en modo normal Ya de una vez por todas, de una vez Vamos a comenzar, rápido Bueno, bueno, vamos a comenzar abriendo la ventana A ver, vamos a pasarnos esta cinemática Listo, ahora voy a abrir la manta Digo, voy a agarrar la manta y la vamos a poner aquí Para bajarnos como bandidos Que somos, ¿verdad? Listo, ahí está O también la sabana, como le quieran decir Vamos a agarrar el mapa Entonces voy a pasarle rápido Creo que si funciona, así no me agarra Vámonos para la caseta, la caseta, listo Oh, que crack soy Bien, bien, creo que voy a dejar la cinemática esta del gordito Que creo que es Rod Rod en gordo con pelo negro Entonces, dice No entiendo ¿Por qué soy tan diferente de los demás? ¿Por qué? ¿Por qué lo soy? Ahora ya no como tanto Como para estar tan gordo Pues mira, yo no como Y tengo una panzota No, no es cierto, es cierto Hace poco varios helados especiales de mi padre Probé varios Gordito, gordito Pero solo fue una vez ¿Por qué soy tan distinto? No quiero ser así Creo que le hacían bullying a Rod Bueno, si es que es Rod del gordito ese Ok, entonces Tenemos que entrar a ir por la puerta Nada más que está Está Rod Ya, viene, viene, viene A toda velocidad Ajá, viene como abuela Así que No importa, no importa Ven, 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 ven Tenemos que entrar por unos alicates Que están ahí A ver, siempre están Si no están en esta cajita Están en los cajones Aquí están Ah, qué suerte Qué suerte la de no bañarse Como siempre les digo Es que es diciembre Oigan, díganme ¿Quién se baña en diciembre? Esto se atrae a las chicas A menos que calienten agua Ahí viene Bueno, no me ve Está demasiado ciego Por lo que haré ruido Y ya viene Vámonos, vámonos, vámonos Rod Sígueme, sígueme, Rod Sígueme Ok, vamos a abrir esta compuertita Que está aquí Que ni se ve, la verdad Casi no se ve Están las velas Ok, las velas No las tenemos que llevar al cementerio Así que Vámonos Vámonos para el cementerio Vale, entonces Ya aquí en el cementerio Vamos a ponerlo Aquí Donde está el papá Papá cabeza de Mazapán Voy a poner la cinemática Porque aquí hay una cinemática Miren, miren Padre, tú fuiste mi única familia Padre Tú fuiste mi única familia Yo nunca conocí a mi madre Pero eso no me importó jamás Tú y yo Éramos un gran equipo Éramos, ya no lo somos Siempre quise ser un heladero Tan grande como tú Era grande Aunque me hubiera gustado Que tuviera más tiempo Para mí de pequeño Tuve tantos problemas en clase Me hacían bullying Por gordo Y tuve ahí sentado Dándome lado Ahora ya soy mayor Me encargo bien De mis asuntos Cada cual tiene Lo que se merece con el tiempo No es así Padre ¿A poco no soy un buen locutor? Ok, vamos a ver ¿Dónde está Rod? Rod ¿Por aquí debe estar? A veces está ahí rezando No sé qué está haciendo La otra vez se me buggeó No sé si lo vieron en el video Vamos a buscarlo Porque tenemos que buscarlo Tenemos que encontrarlo Tiene que ir ahí Y tiene que rezar O algo así Tiene que prender la vela Él va a sacar unos cerillos Ok, entonces Ahí está, ahí está Rod Sígueme, sígueme No, no, no Ahí va para allá Entonces hay que esperar Que dé la vuelta Oh, oh, oh Miren, 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 miren Miren Está prendiéndolo Ahí está Va a decir unas palabras A su papá Listo Entonces ya Ahí viene, ahí viene Corre, corre Vuelale, vuelale, vuelale Listo, aquí Vámonos para acá Tengo que ir por Bueno, tengo que irme de aquí De hecho Ya dejó unos cerillos ahí Por lo que ya está terminado aquí Vámonos, vámonos, vámonos Aplanale No se quiere ir No se quiere ir Listo Ahora sí Vámonos al cine Vale, vale Ya llegamos al cine Aquí lo que tenemos que encontrar Es una llave allen Y un perfume Vamos a revisar los maleteros Como, como roteros Vamos a robar Ay Creo que este es el carrito de rot Creo que ya había algo Bueno, creo que esa era la llave allen Así que después vendremos por ella Primero tenemos que buscar el perfume Por aquí salen varios peluches No nos sirven para nada Vamos a ver, vamos a ver aquí Miren, como les dije Ahí está un peluche Que no sirve para nada Pero vamos a llevar el perfume Que no sirve mucho Y en un momento les diré Para qué no sirve Pero primero También la llave allen Que por aquí andaba Aquí, aquí, aquí Aquí está Aquí está Agárrate Agárrala No quiero agarrarla Listo, 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 listo Ahí viene, viene, viene Ya lo dejé por allá Ya lo dejé por allá Vámonos, vámonos, vámonos De aquí, vámonos, vámonos Vámonos, por favor Ya está, ya está, ya está Vámonos para el circo Aquí en el circo Lo que necesitamos es el perfume Nos vamos a llevar el perfume Ya saben que cuando se vayan Ay, ahí viene Rod Ya saben que cuando se vayan Eh, a cambiar de lugar Primero cierren la puerta Y ya lo aplanen el mapa Muchas veces Así lo hago yo Y sí funciona Entonces vamos a buscar En estos basureros Ahí viene Rod Pero como quiera A mí no me hace nada Porque soy invencible ¿Qué le pasa a ese estúpido? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Ay, no hay ningún pedo Hay que buscar en todos Los botes de basura Pero en alguno Tiene que estar en alguno Y si no está Pues síganle buscando Ya está Aquí está La carta Esta carta Con esta vamos a entrar aquí Al de cómics Al cuarto este de cómics Ya le abrí Ya le abrí Pero ahí está rota Así que no me va a dejar pasar Voy a hacer que dé una vueltecita Una vueltecita, mami Ya perdí de vista al tipo Por lo cual Llevo el perfume Ahora vamos a entrar aquí Aquí está el gordito Miren el gordito Es un rey Como un rey Ay, espera No apuntes No apuntes ¿Me quieres matar? Me asustado, Potter Ni un poco Ok, a la guardia secreta Es un hongo No sé Yo pensé que era un hongo Esto Es algo magnífico Pero es una llave Que nos servirá mucho Ya al último Así que vamos a aventarla aquí Entonces vamos a venirnos Por aquí Más o menos Por donde está Letra este de Circus Vamos a subirnos Aquí en la escalera No te pierde Porque está muy chico Este lugar Miren aquí Aquí Debe de haber una comida Para gato En los cajones En los cajones O En los cajones Aquí abajo Aquí No hay nada No hay nada Aquí está Aquí está Aquí está Esta No servirá mucho Para un gatito Que está en el cementerio Por lo tanto No la llevamos Bueno Entonces vamos a regresar A donde mismo Y vamos a abrir aquí 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 En este cajón Uy Cuidado Porque sale Sullivan Aquí debe de estar Esto Este gancho Listo Y ahora van a ver Lo que tenemos que hacer Con este ganchito Bueno Vamos a subir las escaleras Que están aquí Súbelas Ahí está Ahora Esto Por favor No lo intenten En casa No lo intenten Cuidado Cuidado Vamos a aventarnos Creo que me rompí la pierna Pero no importa Voy a pasar el juego El macho Voy a pasarlo Ok Vamos a bajarnos Por la alcantarilla Aquí donde Abundan las ratas Y aquí En esta compuerta Nos metemos Nos agachamos Como siempre ¿Verdad? Como en todos los juegos Es típico A ver Vamos a entrar Entonces aquí 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 está un tanque Este nos sirve mucho Pero para eso Tenemos la llave Allen Para abrir eso Tenemos que ir por la llave Allen Otra vez al carrito Así que vamos a salir Vamos a quitar esta persiana O no sé qué sea Ok Ya se abrió la puerta Uy Esperen Esperen Ahí está Listo Ahora sí podemos pasar Por lo que en vivo No encontré a mi amigo El cabeza de mazapán Así que Vamos a llevarnos la llave Allen Vámonos 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 Por aquí Por el caminito De la escuela Vámonos Vámonos Vale ya llegamos Y vamos a quitar los tornillos Todos los tornillitos Y Ya no nos sirve la llave Así que nos llevamos el tanque Vámonos Vámonos A ver si A ver si no me prenden Un cerillo Y exploto A ver si no me prenden A ver si no me prenden Me voy Vámonos Vámonos Al cementerio Acabo de tomar la comida Para gato Entonces Vamos a ponerla por aquí Esperen Esperen Es que primero quiero revisar Y que no me mate No quiero que me mate Ni una sola vez Entonces aquí Aquí me van la lápida Ok No viene Ya valió Madres Viene Viene Se baja el gatito Listo el gatito Gatito El gatito Tom Ok Ya que bajó el gatito Tenemos que llevárnoslo Y Gatito Matanga Hijo de la changa Véngase para acá Listo Ahora vente Y Que no venga Cabecita De mazapán Porque si no Nos carga No viene 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 No le puedo Entrar al gato Chin Me atoré Me atoré Me estaba atorando En la lápida Ya Ahora si No lo llevamos Porque nos sirve Para el cine Pero primero Vámonos 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 Listo Vamos para el cine Sale ya en el cine Y como no viene El rot Vamos a meternos aquí Y aquí Tampoco sale A veces sale de ahí Así que tengan cuidado La otra vez me salió Y casi me mata Casi se me sale un pedo Del susto Sustos Que dan gusto Ok Ya tomé El gatito Era lo que tenía que poner ahí O sea dejar algo como Ahí viene el rot Dejar algo como Si O sea en vez de esto Sustituirlo Ya saben Ya me hizo dar bastantes vueltas Entonces nos vamos Ah No si Esperen Ya listo Nos vamos al cementerio Otra vez de nuevo Porque aquí Va lo siguiente Oh Miren Una cinemática Esta la quiero ver Entonces Es el rot Y el niño Es su hijo Porque yo era pequeño Ya sabes por qué Si Es verdad Tú y yo somos El mismo Es cierto El caso Es que te veo ahí Sentado Tan pequeño Tan indefenso A veces se me olvida Que yo fui así Si Tienes que recordar Ah Entonces es él Los insultos Las palizas Todos esos niños Sucios Y asquerosos Gordito 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 ¿Por qué eres tan gordito? Qué malos niños En verdad No hagan eso chicos Ok Se está quemando un corazón ¿Y por qué está Jesucristo ahí? Jesucristo Bueno No importa Así que No No Ten paciencia Dedícate a trabajar duro Para ahorrar Todo el dinero que puedas Sal de esa escuela Del infierno Que no te está haciendo bien Chico No te vengas abajo Con el tiempo Conseguirás seguir adelante Te lo prometo Oh mira que palabras sabias de Rod Pido ayuda a mi padre Él no te escuchará Esconde muchos secretos Que vas a tener que descubrir Más adelante Oh O sea que su padre También era malo Entendame padre No me parece que este chico Sea muy listo Te convertirás En un heladero Tan bueno como él Si Que roba niños ¿Verdad? Y los congela Descubrirás Cómo vengarte de todos ellos Es obvio Que su papá No era bueno Y miren Ese Ese corazón Se hizo así Aguado Ya no leí nada Una carta de tu madre En la que por fin Decid Así que presta atención Chaval Estarás bien Ya no leí bien Pero Bueno Vaya dato perturbador Vale vale Entonces esto ya es lo último Vamos a agarrar El gas este El tanque de gas Esto ya es lo último Ya para entrar aquí Y salvar a la niña gorda Bueno no es niña gorda Pero es la hermana del gordito Así que vamos a poner esto aquí Donde no sabía Ok Tres objetos necesarios Si porque Vámonos Ahí viene Ahí viene Ahí viene Lo tenemos que colocar ahí Donde está la grieta Y ahora necesito el gatito Para ponerlo Es como una bomba de tiempo No sé No sé de dónde saca tantas ideas Este niño Yo no podría hacer eso Además de que soy tan crack Ahí viene Ahí viene Vamos a meternos por aquí Vamos a poner el gatito aquí Ahí está Listo El reloj del gatito En el tanque Entonces ahí viene Rod Pero vamos a agarrar los cerillos Que dejo por aquí ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí están Aquí están Cerillas dice Pero yo les digo cerillos Porque creo que es lo correcto Ahí viene Ahí viene Ok Lo bueno que va bien lento Imagínense en difícil Creo que sí me cagaría O no lo sé De verdad Porque A veces soy tan O sea Hecho las cosas a perder Listo Lo prendí Lo prendí Si pasa Si pasa si lo mató Va a explotar Cuidado Rod Cuidado Rod Rod Cuidado Bueno Ya no Ya no vi Pero creo que no le pasa nada Es invencible ese tipo Vale Ahora vamos a agarrar Este pomo de altar Esto es lo último chicos Esto es lo último Ahora sí Vamos a entrar A la iglesia Listo Ahora Ya como está roto Vamos a entrar Y aquí Aquí abajito Aquí no hay nada Creo No no hay nada Ok Aquí Vamos a abrir Listo Aquí en este cajón Ya tenemos la llave De la jaula Ahora sí Vamos a salvar A la niña Hermana del gordo Ahora No está No la quiero cagar Ah Ahí está Pero se va para allá Así que vámonos Vamos a aprovechar el bug Hay que aprovechar el bug Pero tenemos que irnos al barrio Y allí se tiene que liberar Bueno si es como el uno Vamos a ver la cinemática Vamos a verla Ok Ahí estoy liberando a la niña Y vamos hacia el barrio Por lo que no sé Si me dé también la licuadora Niña Bájate No yo no puedo Si salto en la furgoneta En movimiento Me haré daño Oh La niña es más inteligente Que el gordo El gordo ni siquiera lo pensó Y se aventó Vale Vemos al niño con el perfume Yo pensé que lo iba A usar En serio pensé que lo iba a usar Entonces Charlie Es Liz Tu hermana Si es ella ¿Cómo ha acabado ahí? No entiendo ¿Cómo ha podido ocurrir? Si ni siquiera haces nada Espera Liz Seguramente la vas a alcanzar ¿Por qué le arrojas el perfume? ¿Quién hace eso En su zona de juicio? Ok Te amo desde el primer día Que te vi O sea ¿Estás enamorada de ella? Mike Era una propuesta De matrimonio Entonces Tenemos una leche Y unos huevos ¿Pero qué pasa? En el siguiente juego Me van a dar un chocomil Porque yo creo que va a haber continuación La verdad No encuentro fallas en su lógica Y bueno chicos Ya es todo por el video Suscríbanse Dejen su like Su comentario Compartan En serio me ayuda mucho Y Nos veremos en un siguiente video Así que Chao Más información Gracias por ver el video.